Si bien los artistas de las cuatro grandes empresas a menudo ocupan un espacio en la cima de las clasificaciones, en realidad hay muchos músicos y artistas de pequeñas y medianas empresas a quien no se les da la oportunidad de mostrar todo su potencial debido a las bajas ventas de álbumes físicos. Y como ejemplo, el artista Hello Gloom, también conocido por su nombre real, Ungye, y por ser del grupo Infact, lanzó su cuarto álbum sencillo titulado Mamacita, y vio un tuit donde se comparten las estadísticas de las ventas de los álbumes de K-pop, donde decía que solo vendió nueve copias del álbum, lo cual es significativamente bajo incluso para un novato. El resultado es particularmente impactante, ya que ni siquiera es una nueva estrella, sino un idol de la tercera generación que debutó bajo Star Empire Entertainment, esto en 2016. Sin embargo, la respuesta positiva del idol llamó la atención de los internautas, Jack escribió esta respuesta en el tuit donde decía que solo había vendido nueve álbumes, siendo elogiado porque en lugar de mostrar frustración, agradeció a los fans por comprar su álbum así como les pidió a los internautas que escucharan su música, además de agradecer a los nueve fans que amaron su álbum y que eso lo hace sentir orgulloso. Debido a esta actitud, esto en realidad provocó que más fanáticos del K-pop vieran su lanzamiento y algunos incluso están mostrando interés en comprar el álbum. Su actitud positiva fue una de las razones, pero la gente también enfatiza que al escuchar su lanzamiento, en realidad fue bastante bueno y están comenzando a convertirse en fanáticos.